y quizás no lo dejó Portugal llegar a la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz de España y quizás no lo dejó en la luz y quizás no lo dejó en la luz pero actualmente lo dejaron la luz de España tomó que normalizó ya no lo dejó en la luz antes de esa luz y luego loモ Localizó Y eso fue el rara porozco de espacio que tuvimos un montón de rainfall en un día equivalente a un año. ¿Cuál es un año? Sí, en el metro de 2000 a 2000 millimetres a año. En el primer 6 horas de 8 a 12 a 2 pm, 355 millimetres. En 24 horas de 8 a.m., 450 millimetres. ¿Cuál es un año? Maybe 1,5. 1,5. 1,6. So hydrology in your field of engineering, you developed a flood forecasting model, is that right? No, we have a flood model for Metro Manila, which we have used in some of the engineering studies.